¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair. Bueno, vamos para allá que esto se está poniendo muy interesante y debe de quedar bastante poquito juego. Vamos a cargar partida. Estamos... Pues no sé dónde estamos, la verdad. No sé si estamos aquí, aquí. Esperad, eh. Perdonad. Vale, sí, es este. Capítulo 0 y 6 ante juicio. Vale, es que como están dañados tal... Bueno, vamos a terminar los preparativos y vamos para allá, o sea, es que si os fijáis abajo está mal porque estamos ya, está, está, está colapsando Matrix, sin más, o sea. La verdadera identidad de este mundo, si contesto esto, se convertirá en verdad. Y esa mentira, se convertirá en verdad. Pero... No hay forma de evitar responder. Pues hala. Epifanía anagramica, buf. Espera, espera, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué clase de mundo estamos? Ah, vale, ya lo entiendo. Mierda, pa' mí. Joder, va rapidísimo. Necesito una V. Creo que la respuesta es virtual, entonces... Vir... Es que va rapidísimo. No me da, no me da, no me da. Chocan, chocan. Este paso. Ay, no, que necesitaba una U. Bueno, 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 bueno. Uy, la A. ¿Dónde está la A? Dios mío, me estoy volviendo tarumba. Mierda, 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 mierda. Me estoy poniendo muy nerviosa. Vale, necesito la L. Es un mundo virtual. Y es que estoy a mitad vida y llevo... Un minuto aquí, madre mía, con el último juicio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esto es un juego. No, 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 no. En verdad sí, Sotra. No, 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 no. Sí, seguramente es un gran desastre de la Spezia y la Paz. ¿Qué es lo que pasó? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ¿qué tal? Si tú supieras lo que soy... ¡Suscríbete al canal! Recuerdos, ¿no? La cosa específica que nos quitaron de nuestros cuerpos definitivamente está hablando de eso, ¿no? Los recuerdos de la Academia. Es lo que hay, tía. Este mundo es una realidad virtual creada por un programa de ordenador. No podremos avanzar si no lo aceptamos. ¿Sólo nos queda creer en su palabra? Debate continuo. Venga. Tragedia, bien, todo estilo. Desesperación. Yo qué sé, tío. A ver qué me cuentan. ¿Qué significa? ¿Qué me cuentan? ¿Eh? ¿Eh? Esto es un mundo virtual Somos avatares creados para este mundo No quiero creer en algo así pero Quiero ver las pruebas Lista de sujetos, esperad, quiero ver esto Es la lista de sujetos, yo creo que es esto Claro, somos, es la lista de sujetos de la investigación Entonces yo creo que la bala es esto ¿Será esto? ¿Quién iba a decir que me iba a tener que aliar con Monokuma Para rebatir una cosa, bueno Y Sionji es adulta Ahí ¿Qué? 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 Si nos conociésemos de antemano y no reconociéramos si hemos envejecido o no al mirarnos Entonces ¿Él no se tendría que haber dado cuenta? Ah, vale Creo que es este Bien, vale, lo he hecho bien ¿Qué? 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 ¿Cuál es el tiempo que se hace? No sé si es que no hay un programa que se ha creado en el futuro de un nuevo programa No sé si se ha creado en dos años o tres años No sé si se ha creado en dos años ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Másicamente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! Es por eso que, finalmente... Todo ha sido una invención. Esa es la verdad. La verdad es... La verdad es que todo era mentira. Esa es la verdad de este mundo. De nada. Todos están vivos. Bueno, todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo malo? No es un maldito. Si es un maldito, no es un maldito. ¿Qué es lo maldito? ¿Qué es lo maldito? ¿Qué es lo maldito? ¿Qué es lo maldito? El nuevo programa no es solo un juego. No es el final de la realidad. La realidad es algo que es la realidad del planeta de la realidad. Es de la realidad en cada un de los avatars y el de los avatos humanas. La realidad es que los de los que no se han ido, le han perdido una cosa que iban a las manos. De manera que nos han perdido unosтовos. ¡¿Incantemente lo han perdido los problemas! Danganronpa, ¿¡MITSHAU!! ¡Hum, Dios! ¡No me lo han perdido! No me lo han perdido. No me lo han perdido. O sea, tienen muerto cerebral O sea, tienen muerto La fundación del futuro ¿Es nuestro verdadero enemigo? Esto es así ¿Es así de verdad? ¡Oh! ¡Cómo mola la música! En 8 bits A ver que me cuentan Mira, mira, mira Va rapidísimo Ah, mira, me han recuperado toda la vida Un juego asesino Espera El proyecto del Neomundo no es un estudio asesino Permite a los sujetos experimentar un mundo virtual sintético Puede reemplazar los recuerdos del mundo real con información procedente del mundo virtual Además, es posible deshacer traumas producidos en el mundo real durante la estancia en el mundo virtual Su objetivo era crear esperanza Pero tras infectarse con un virus se llenó de muerte y violencia Es esto Que no, que no, que no Que no, que no, ya lo tengo ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Es la fundación del futuro? No Sufro, ¿eh? Sufro, ¿eh? Sí, 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 sí Quiero ver, es que quiero ver las cosas, eh Observadoras, dos observadoras toman el papel de profesora y estudiante Ya lo tengo Pero es otra de las cosas que tenemos que aclarar El papel que tenía Monomi o Usami en este mundo era... Observadora o profesora guía Observadora, creo Porque lo acabo de ver que pone observadora ¿Quién dice? ¿Quieres ser? ¿Quién es? Yanami también era un... A ver, está muy claro ¿No existió? ¿No es humano? ¿No existió? ¿Creadores del fin? Creo que vamos a dejar por aquí el capítulo, ¿vale? A ver, es que normalmente los juicios los grabo todos seguidos, pero hoy no tengo tiempo. Entonces yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo Ahora que se están refiriendo a otra cosa ¿Vale? Y el próximo día seguiremos desde aquí Que menudo pastel, menuda movida tenemos aquí montada Así que lo siento por la desesperación que os va a causar Dejarlo aquí, pero es lo que hay Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!